Bueno, pasamos a la moción número 3, moción sobre proceso negociador y acuerdo para la aprobación de un marco regulador del sistema de acceso y ordenación de las listas de interinos para enseñanzas no universitarias de la región de Murcia, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías, en la resolución del 3 de junio de 2013 se establecieron las condiciones de la elaboración de la normativa en relación a la contratación del personal interino para desempeñar puestos docentes no universitarios en la región de Murcia. Dicha resolución fue impuesta de manera unilateral por la Administración y cuenta prácticamente con el rechazo de todos los colectivos. No le gustó a los sindicatos, no nos ha gustado a las organizaciones políticas y, por supuesto, tampoco les ha gustado a los colectivos de interinos, que además lo han manifestado claramente a la Administración y también a la sociedad con diferentes movilizaciones. Vamos, en definitiva, que prácticamente no le ha gustado a nadie y me consta que tampoco le ha gustado al Partido Popular, porque hay cosas que están muy mal en ese decreto. Y entre esas cosas yo quiero comentarles algunas. La primera es el conflicto que tenemos entre los interinos que llevan tiempo trabajando, lógicamente, que han adquirido una experiencia y quieren que se reconozca a la hora de hacer los baremos. Una petición muy justa. Y luego el otro colectivo, el de los graduados que terminan sus carreras y, lógicamente, también tienen esa petición de poder trabajar para la Administración educativa, con lo cual nos encontramos con un conflicto entre dos colectivos que hay que solucionar. Este decreto, desde luego, no lo soluciona. En todo caso, lo han conado más. También esta regulación es discriminatoria respecto a los docentes de la pública. Resulta que en los baremos se suma 0,4 por año trabajado y nuestros docentes nunca llegan a ese 0,4 porque no se les contrata por año completo. Se les contrata por diez meses. Los meses de verano no se les paga. Sin embargo, a los interinos que vienen de otras comunidades, lógicamente, vienen con ese plus, ese 0,4 que los nuestros nunca suman. Eso no solo es discriminatorio. Es que, al final, parece que terminamos siendo los más tontos de la clase. Lo tengo que decir así y nunca mejor dicho. Hay algo en esto que probablemente escapa a las competencias regionales, pero lo tengo que decir. Y es que se hace depender a los interinos de un sistema de oposición que está muy criticado. Son unas pruebas que no valoran adecuadamente las capacidades de los aspirantes con temarios obsoletos y que, al final, yo creo que en el 99% de los casos, lo único que podemos saber cuando alguien se presenta a una oposición no es si tenemos un buen profesor delante, sino si tenemos un buen recitador de temarios. Otra situación absolutamente kafkiana ha ocurrido con la especialidad de francés. Los interinos de esa especialidad, en la última oposición, no tenían ninguna plaza. No se sacó ninguna plaza a concurso. Sin embargo, se les obligó a presentarse por cualquier otra especialidad. Y, además, la nota que sacaran se computaba para el baremo. Eso no tiene ningún sentido. Me tengo que presentar a una especialidad que no es la mía y, además, la nota me la utilizan para baremarle. Eso, desde luego, es una barbaridad total. Un sinsentido, vamos. Yo creo que ninguna Administración puede situar a sus trabajadores eventuales en este panorama de caducidad de méritos. Es decir, que a cierto tiempo se les pone, por decirlo de alguna manera, en el punto cero de partida, como si los conocimientos y las capacidades con el tiempo se disiparan, como si fueran una especie de pompa de jabón. El capital humano evoluciona, se enriquece, mejora con el tiempo, con la práctica y eso, desde luego, hay que tenerlo en cuenta. No se puede poner a cero el contador cada vez que tenemos que hacer una baremación. Es incomprensible que descapitalicemos el capital que tenemos de conocimientos en nuestra Administración. Eso no tiene ninguna justificación pedagógica. No beneficia al sistema educativo tener una bolsa de empleados de manera precaria, inestable y, de paso, cabreado, como es lógico. La Administración educativa tiene que impulsar un desempeño de los docentes de una manera que sea, pues, lógica, pedagógica, donde se reconozcan todos esos conocimientos que se van adquiriendo con la práctica y con el tiempo y, por supuesto, donde haya consenso. Nosotros creemos que sin ese consenso, sin ese diálogo, sin esa búsqueda de la negociación, no se puede llevar a cabo, y mucho menos en este negociado que es la educación, ningún tipo de decreto ni norma que se imponga de mala manera. Desde Ciudadanos propugnamos, entre otras cosas, la autonomía de los centros. Creemos que los centros tienen que tener una verdadera autonomía para elegir a su personal docente el que mejor se adecúe a su proyecto de centro y no tener esta especie de menú para todos burocratizado, donde a veces llegan profesionales muy buenos que se adecúan muy bien al proyecto del centro y, sin embargo, al año siguiente, por sistema burocrático, mal hecho tienen que marcharse, llega otro que a lo mejor no se adecúa. Todo eso no va, desde luego, en beneficio de la educación. Tenemos que buscar esa autonomía de los centros para que se puedan hacer los equipos docentes de manera más pedagógica y más racional. Como he comentado antes, la Administración decidió en el 2012 acabar con los contratos a la 30 de junio, es decir, no se pagaban los meses de verano. Yo, cuando empecé a trabajar, hace ya un rato de eso, se pagaban. Es decir, yo, cuando empecé, empecé con vacantes y se pagaba el curso completo. O sea, es que vamos hacia atrás. Vamos empeorando. Y a mí no me vale que me digan que es solo una cuestión de dinero, que es que estamos en crisis y habido que hacerlo, ¿no? De acuerdo, estamos en crisis, pero es que se ha quitado dinero de unas cosas que no tenía que haberse quitado y se ha gastado en otras que luego, al final, pues son una ruina. Y no voy a empezar a decir las cosas que se han hecho aquí y son una verdadera ruina. Y al mismo tiempo hemos dejado a los interinos con vacantes, con año completo, sin cobrar los meses de verano. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades. Tenemos que tenerlo muy claro. Y, además, existe una discriminación que yo no voy a decir que sea ilegal, pero yo la veo rozándola a legalidad, porque tenemos a los docentes de la concertada que cobran del erario público y cobran a año completo. Ellos cobran las vacaciones de verano. Sin embargo, nuestros docentes, interinos de la pública, no la cobran. Eso es el mismo pagador discriminando a sus trabajadores, dependiendo que estén en un centro público o en un centro concertado. No voy a decir que sea ilegal, pero a mí me suena muy mal, me suena muy feo. Y, además, es una discriminación absoluta. Eso no puede seguir. Eso es un error total. Al mismo tiempo, ya lo he comentado antes, se les discrimina el tema de que nuestros interinos, que la mayoría, lógicamente, son murcianos, tanto si se presentan aquí como si se presentan fuera de Murcia, pues van en desventaja, porque ellos nunca suman ese 0,4. Y los de fuera sí. Vamos a barrer un poquito para casa. Cuando hagamos decretos hay que pensar que hay que cuidar también a los nuestros, que los dos lo hacen. Los dos cuidan a los suyos y nosotros no los cuidamos. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Los murcianos, ahora mismo, los interinos murcianos están discriminados con respecto al resto cuando van a una oposición, aquí o fuera de aquí. Además de que, tampoco tengo muy claro, el ahorro económico de esa medida de no pagarles el verano, porque, al final y al cabo, esta gente cobrará de la seguridad social, cobrará el paro, lo que sea, y sale todo de la misma caja, de los impuestos. Por todo esto que estoy comentando, instamos al Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación y de su consejera, que está aquí, a que abra la mayor brevedad y con el plazo máximo para su resolución del 31 de diciembre de 2015, un proceso negociador y abierto con las partes para alcanzar un acuerdo de interinos, basado en el diálogo y el consenso con las organizaciones representativas de los colectivos implicados, todas, para la aprobación de un marco regulador del sistema de acceso y ordenación de las listas de aspirantes a interinidad en la región de Murcia para las enseñanzas no universitarias que sea estable, duradero y que proporcione seguridad jurídica. Dicho marco regulador debe reflejar la voluntad de la comunidad educativa y perseguir un sistema que restablezca la paz social, valore adecuadamente y de forma integral y no parcial ni circunstancial la trayectoria y méritos del personal aspirante en interinidad, dotando al sistema educativo de la región de Murcia del profesorado con las mayores garantías para prestar la atención educativa de mayor calidad, con criterios consensuados, pedagógicos y equilibrados para la sección de este personal sustituto. Y, para ello, los principios mínimos que nosotros creemos que se deben respetar son 1. Valoración adecuada de la experiencia docente e introducir la parte de formación académica y profesional dentro de los baremos. 2. Que el acuerdo resultante no sea discriminatorio para los docentes interinos de la región en modo alguno. 3. Contratación de vacantes por el periodo de curso completo. Y, cuarto, apertura, en el periodo más breve posible, de una mesa de negociación para decidir todos los aspectos sobre la sección, contratación y baremación de los docentes interinos. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Para la presentación de la enmienda a la totalidad 1.653, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Buenos días. Gracias, presidenta. Señorías, este tipo de mociones no debían llegar nunca a la Asamblea Regional, porque son cuestiones que debían dirimirse en los ámbitos de la negociación colectiva. Y, si llegan aquí, es síntoma de un fracaso, de un fracaso claro, del fracaso del diálogo obligado que tiene, en este caso, la Administración, la Administración educativa con las partes, con las partes sociales, con los sindicatos. De un fracaso que, a nuestro entender, solo revela dos cosas. Que no ha habido, como establece la ley, como establece el Estaduto Básico de Empleado Público o como establece la legislación laboral, no ha habido voluntad de consenso por alguna de las partes. Y, entendiendo que hay una parte débil, que es la representación del profesorado que está perdiendo condiciones de trabajo y una parte fuerte, que es la que administra los derechos laborales y los derechos de los profesores y profesoras de la enseñanza pública en esta región, entendemos que esa falta de voluntad de diálogo ha radicado fundamentalmente en la Consejería de Educación, en el consejero de entonces de Educación, que no quiso, en ningún caso, atender a las demandas justas y legítimas del profesorado. Al margen de la naturaleza del acuerdo que hasta entonces estaba vigente, el acuerdo 2004-2009, hay que preguntarse por qué entonces el consejero de Educación, el señor Sotoca, no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo con las organizaciones sindicales. ¿Por qué no se quiso llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo o mantener las condiciones que recogía el acuerdo del 2004? Se puede hablar mucho del acuerdo del 2004, pero sin ninguna duda tenía elementos positivos que hay que valorar. En primer lugar, el compromiso a reducir la tasa de interinidad al 7%. Sabemos que la tasa de interinidad se utiliza en porcentajes altísimos, no solamente en esta comunidad autónoma, para precarizar las condiciones de trabajo. Una interinidad es aquel puesto que ocupa un funcionario y que, por circunstancias de servicio o por jubilación, no puede ser ocupada por ese funcionario y tiene que ser cubierto por un funcionario interino. Lo estamos utilizando estructuralmente para generar vacantes que no son ocupadas por profesores funcionarios y profesoras funcionarias. En segundo lugar, hizo algo mucho antes del Estatuto Básico del Empleado Público y es homologar las condiciones de trabajo del profesorado interino al profesorado funcionario. Y hablamos de protección a la enfermedad, protección a la familia o protección a la maternidad. Y no permitió, redujo de una manera significativa la precarización del contrato en régimen de interinidad. Como se ha dicho aquí también, dotó de estabilidad a la plantilla. Una plantilla que es fundamental, que sea estable porque la interinidad no se distribuye entre la región. Esas tasas altas de interinidad se concentran en algunos centros que son aquellos que tienen una mayor, digamos, una mayor alejamiento de las grandes poblaciones regionales. Y en esos lugares, en esos pueblos del noroeste, en esos pueblos de Jumilla, en esos pueblos alejados del Guadalentín, allí nos encontramos con centros, que tienen un 40, un 60, un 70% de plantilla interina. Y en esos lugares es muy difícil obtener un plan docente que pueda tener continuidad en el tiempo. Hace falta un pacto, un acuerdo que garantice esa estabilidad en las plantillas para que el profesorado interino pueda estar en esos puestos de trabajo durante más tiempo. Eso se ha roto también, esa continuidad en las plantillas y, por tanto, la continuidad de los programas docentes con este acuerdo, con esta ruptura del acuerdo. Y, por último, se negoció una adecuada regulación de los baremos de acceso en unas convocatorias de posición separadas, desglosadas, digamos, de la elaboración de las listas. De ese modo, se hizo el desarrollo de la disposición adicional transitoria decimoséptima de la LOE y facilitó la entrada al sistema a un número muy importante de profesores y profesoras en esta región. ¿Funcionó el acuerdo? Sí funcionó. Funcionó y muy bien. ¿Y por qué después de diez años se quiere romper ese acuerdo? Se quiere que no funcione. Y se quiere hacer, además, contra todo el mundo. Y esa es la pregunta que hay que hacerle al Gobierno regional y también al presidente actual, que fue Consejo de Educación durante más de un año y no hizo nada para revocar la situación injusta que este acuerdo del 2013 estableció. Y no se hizo porque nos encontramos en una situación de déficit, es decir, las plantillas del proceso de interino se utilizan para reducir el déficit, se precariza para reducir el déficit y, al mismo tiempo, estamos en un contexto de pérdida de oportunidades de empleo. Claro. ¿Qué pasa? Que hay más titulados en el mercado. ¿Y por qué hay más titulados en el mercado? Porque se ha roto la relación entre la oferta y la demanda. ¿Y quién ha roto esa relación? Cuando se conciertan y se establecen nuevas titulaciones autorizadas también por el Gobierno regional. Se abre un nuevo centro de formación en el ISEN, en Cartagena. Se autorizan los títulos de infantil, primaria y secundaria a la UCAM. Evidentemente, como está pasando con los odontólogos, con los arquitectos, con los ingenieros, etcétera, se satura el mercado. Y hay que decirle al señor Mendoza que no es verdad que los alumnos murcianos vayan a trabajar al extranjero. Que no es verdad que las universidades y los centros de formación reciban mucho alumnado de fuera. No es cierto. Se está saturando el mercado laboral en la región de Murcia. Y por eso hay que romper el acuerdo, hay que precarizar las condiciones de trabajo y hay que dejar entrar al sistema en esa rotación de listas a los nuevos titulados. Esa es la intención de la ruptura unilateral del acuerdo en el año 2013. Señores, señoras, señorías, ha sido tremendamente cruel esta ruptura porque ha afectado a profesores y a profesoras desde infantil, secundaria, formación profesional y formación artística que llevaban muchísimos años trabajando, más de diez años trabajando, muchos de ellos con más de cuarenta y cincuenta años, con familias, con hijos, que de repente han roto en una situación de crisis completa todas sus expectativas de vida. Que no pueden pagar la hipoteca, que se han ido al paro y no han encontrado otra alternativa. Y se ha rotado el empleo y se está rellenando el empleo de una manera precaria con, claro, profesores y profesoras jóvenes que no cobran sesenios. De ese modo, se abarata también el coste de la Administración. Bien, nosotros, desde luego, entendíamos oportuna en esta situación la moción del Grupo Ciudadanos y hemos presentado una enmienda parcial que fue anoche considerada como total por parte de la mesa y nosotros esta mañana renunciamos a esa enmienda total y hemos negociado con el Grupo Ciudadanos una revisión de su propuesta para incorporar algunas de nuestras medidas. Entendemos que es necesario, de una manera urgente, alcanzar un acuerdo y que ese acuerdo sea válido a partir del año 2006. Un acuerdo que esté negociado, señora consejera, en la mesa de negociación, en la mesa sectorial de educación. Un acuerdo que recoja una valoración adecuada de la experiencia docente introduciendo de una manera lógica la formación académica y profesional en los baremos. Un acuerdo que, como decía el señor Molina, no sea discriminatorio con respecto al resto de profesores y profesoras del resto de comunidades autónomas y, sobre todo, no sea también discriminatorio con el profesorado que es pagado con el área público también en la enseñanza privada concertada. Es decir, un acuerdo que recoja las vacantes de plantilla desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Que no hagamos trampas en la cuenta para ahorrarnos los 15 días de septiembre y los dos meses y medio desde el 15 de junio cuando termina el curso. Que un curso completo llega del 1 de septiembre al 31 de agosto y así lo tiene que vivir el profesorado. Si no es precarizar las condiciones de vida y también las condiciones del sistema público. Abrir esa mesa de negociación exige que la negociación sea honesta y, por tanto, tenemos que exigir a la consejera, en este caso de Educación, que vaya con esta propuesta, que reconozca los derechos a la igualdad, al mérito y la capacidad al acceso a la función pública. Y le exigimos también que haga ofertas de empleo público dignas. No solamente este año que estamos en periodo de campaña electoral, sino que sea también en el resto de años, para garantizar que la interinidad no se convierte en un problema estructural para la enseñanza pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Para la presentación de enmienda parcial por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora consejera. Tratimos esta mañana una moción sobre las condiciones laborales del colectivo docente interino y la regulación del sistema de ordenación de listas. Somos conscientes de que todo el mundo necesita un trabajo y una estabilidad. El cuerpo docente interino es parte fundamental en la estructura docente. Esto lo entiende todo el mundo. Es un tema delicado y sensible, pues estamos hablando de personas que, como todas, necesitan una estabilidad en sus proyectos vitales. Créame, señor Molina, creo que del Grupo Popular coincidimos en parte su diagnóstico. Fundamentalmente, como decía, lo que su grupo parlamentario hoy pone sobre la mesa son dos cuestiones. Por un lado, la configuración de las listas según la resolución del 3 de junio de 2013 y, por otro, las condiciones laborales del cuerpo docente interino. Respecto a lo primero, la configuración de las listas coincidimos en que hay cuestiones que hay que mejorar. Lo que creo que estaremos de acuerdo y coincidiendo con nuestro grupo es que con el sistema anterior, aplicándose de 2003, era tremendamente injusto. Aquí se ha dicho que ha sido cruel la modificación de 2013. Cruel e injusto era lo que se aplicaba, los créditos que se aplicaban desde el 2003, que impedía a muchísima gente, pues bloqueaba las listas, acceder a ellas. Es interesante preguntarse cuántos interinos trabajaron desde 2009 al 2013. Además, era un sistema que frustraba la posibilidad de acceder a ellas, incluso dándose casos paradójicos de que, sacando un 10, gente que no aprobaba podía trabajar. Pero, como digo, hay cuestiones que deben ser revisadas, ciertamente y con urgencia. Por ejemplo, la evaluación que se hace de la experiencia habría que revisarla o tener en consideración, por supuesto, la formación, que actualmente no se tiene. Creemos que es fundamental, como también, por qué no, la investigación en innovación. Coincidimos, por tanto, en la necesidad de abrir una mesa de negociación donde tratar estos temas y, por supuesto, las cuestiones laborales. Respecto a las condiciones laborales, señor Molina, no podemos obviar el contexto en el que se aprueba el decreto ley 14 de 2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Dicho decreto dice textualmente que las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos y combinan medidas de carácter excepcional cuya aplicación se justifica por la actual coyuntura económica. Por supuesto que hay que tener… Dicen, no es una cuestión de dinero. Sí, es una cuestión de dinero. Las decisiones que se tomaron en el 2012 venían motivadas en un contexto muy concreto. ¿Qué medidas? Pues, por ejemplo, el aumento de la jornada lectiva, la posibilidad de modificar los ratios, mayor control de gasto, la sustitución de los profesores, que se ha comentado. Por tanto, señor Molina, no podemos obviar este contexto. Estamos al borde del abismo y hubo que tomar decisiones y contener el gasto. Uno lo llaman recortes, otro lo llamamos ajustes. Se tomaron muchas medidas, como estas excepcionales. Y muestra de ello es que ahora, en el contexto actual de recuperación, se están tomando decisiones tendentes a compensar a toda la sociedad, entre ellos al cuerpo docente, por supuesto. Fíjense, se está anunciando por el señor Méndez de Vigo esta misma semana la que va a ser la mayor inversión de la historia en becas. El ministro anunciaba también que se ha presentado en el Senado una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que las sustituciones se produzcan de inmediato. No en todos los casos, pero ciertamente se están tomando las medidas. Se ha presentado ya esta enmienda en el Senado. En nuestra comunidad hemos escuchado a la señora consejera anunciar medidas que van tendentes a incrementar también el gasto. Se van a normalizar las convocatorias, nuevamente. Se ha producido un incremento sustancial en el número de plazas convocadas a las oposiciones. Se ha firmado el acuerdo de financiación plurianual. Esta es la voluntad del Gobierno. La voluntad es que ahora se vaya restituyendo poco a poco y en la medida de las posibilidades todas estas cuestiones en las que, por supuesto, coincidimos. Señorías, cuando se dice que de la crisis estamos saliendo es gracias al esfuerzo de todos, por supuesto. Gracias al esfuerzo de todos, incluido el cuerpo docente. Todo esto supone sacrificios. Algunos querrían oír gracias al esfuerzo de todos menos el mío, pero, por supuesto, esto ha supuesto un esfuerzo y un sacrificio por parte de todos. Sabemos que es más fácil decir que hacer. Y no les hablo de conformismo en absoluto, les hablo de responsabilidad. Por eso, del Grupo Parlamentario Popular somos partidarios de abrir esta mesa de negociación, donde, como dice usted mismo en su moción, y quiero recordárselo, creemos que la regulación de temas como el propuesto debe contar con un mínimo de consenso y estar basado en el diálogo y la voluntad negociadora de las partes, y mucho más cuando hablamos del ámbito educativo. Pues en esta mesa, mesa donde se evalúen las posibilidades reales, se establezcan calendarios, se reconozcan la formación y la experiencia, y todo desde la responsabilidad y siempre con, y aquí hemos añadido nuestra ambiental adicción, con respecto a los principios de méritos y capacidad que deben regir siempre el acceso a la función pública, que es la adicción que proponemos en nuestra enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco Guzmán. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ludeña López. Gracias, señora presidenta. Bueno, darle la bienvenida una vez más a los representantes de la Asociación de Profesores de Tecnología y a los representantes del sindicato FETE-UGT. La situación en la que el Gobierno regional del Partido Popular dejó al profesorado interino de esta región es de precariedad y discriminación. Ni la crisis como excusa, ni la situación excepcional. Fue el Gobierno regional del Partido Popular que, les recuerdo, tiene las competencias en educación desde el año 1999. En los últimos años han sido despedidos más de 3.000 profesores interinos, fruto de los recortes en materia de educación que ha hecho el Gobierno de Rajoy a nivel nacional y el de Pedro Antonio Sánchez a nivel regional, ya que les recuerdo que fue el anterior consejero de Educación. Estos recortes son fruto del aumento de las horas del profesorado, de la no sustitución de las plantillas, de la eliminación de los apoyos y refuerzos y del aumento de ratio, condenando al profesorado interino a la ruina con carácter definitivo, sin importarles los años de servicio prestados y las oposiciones aprobadas. Más del 50% de las plazas adjudicadas a interinos este año son a tiempo parcial, es decir, poco trabajo y precario. Desde que en 2012 el PP aplicó los recortes en educación, la plantilla ha ido decreciendo y decreciendo. Más de 3.000 puestos destruidos, muy lejos de los 365 que en este Parlamento dijo el anterior consejero de Educación, Sotoca. Pero esto no ha quedado aquí. Año tras año la plantilla merma. Todos los años se elimina alguna medida, refuerzos, apoyos, etcétera. La inquina de esta consejería con el colectivo interino llega a ser patológica. Cuando miles de profesores son expulsados de las aulas, la consejería solo piensa en lavar su imagen con titulares en la prensa. Al encontrarse con 3.000 puestos de trabajo menos, intenta enfrentar a este colectivo, olvidando que son padres, madres y familias enteras a las que ha quitado el sustento. Lo hace y dando una vuelta más, imponiendo, imponiendo, porque la consejería lo llamó acuerdo, pero fue una imposición de una reorganización de listas en las que solo estaba de acuerdo el Partido Popular y que no avaló ningún sindicato. Un sistema que impone rotación de plantillas y, además de precariedad en estabilidad al colectivo, añade más precariedad a la maltrata de educación. ¿Ustedes no son capaces de llegar a un acuerdo? Lo demostraron en ese momento y lo están demostrando ahora. Lo acaban de demostrar porque no acaban de llegar. Les recuerdo que el señor presidente de esta comunidad fue el anterior consejero de Educación. No vengan aquí todos los días a vendernos que llevan tres meses. ¿Cuántos de ustedes estaban sentados en esa tribuna en la anterior legislatura? ¿Cuántos de ustedes han sido cargos en los anteriores gobiernos regionales? ¿Cuántos de ustedes son y han sido alcaldes? Tienen las competencias en educación desde el año 1999 y gobernaban desde antes. No vengan de nuevo porque esa moto no se la venden a nadie. Como decía, ustedes no son capaces de llegar a un acuerdo y lo han demostrado con la LONCE, tanto a nivel regional como a nivel nacional, señora consejera. Una ley retrógrada, carca, anticuada, conservadora, arrancia, tradicionalista. He buscado en el diccionario para darle sinónimo. Una ley a la que no han llegado a acuerdo, como no han llegado a los interinos. No impongan, no impongan. Habrán un proceso negociador con las partes para alcanzar un acuerdo de interinos basado en el diálogo. Ya no tienen mayoría absoluta, como les decía, basado en el diálogo y el consenso con las organizaciones representativas del profesorado en el ámbito educativo. Son las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de educación las que deben sentarse en la mesa negociadora de forma urgente para alcanzar este acuerdo. Un acuerdo que no puede ser discriminatorio con los interinos y, por eso, deben llegar a ese acuerdo para que cobren los meses del verano, como se está haciendo en otras comunidades, cuando los interinos llegan a esta comunidad autónoma y han trabajado en otras comunidades, como Andalucía, donde hay más y mejor educación. Aquellas personas que llevan de la comunidad de Andalucía tienen más ventaja con respecto a las personas que están en esta comunidad. tienen más ventaja. En Andalucía, señores, hay gratuidad de libros de texto y a los interinos se les paga el verano. Hagan las comparaciones que quieran hacer, pero esa es la línea. Espera un momento, por favor. Vaya terminando. Sí. Lleguen a un acuerdo. Ocupen la pacante de plantilla hasta finalizar el curso y lleguen a un acuerdo para que los interinos nos salgan perjudicados. Y no hablamos de números. Estamos hablando de personas, de familias que lo necesitan y de alumnado que lo necesita más de 3.000 en los últimos años. Siéntense, negocien y lleguen a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Para fijación del texto de la moción, tiene la palabra el ponente de la misma, señor Molina Gallardo. Bueno, señora presidenta, señorías. Voy a empezar contestando un poco a la intervención de Óscar de Podemos. Efectivamente, había un acuerdo en el 2004, pero todos sabemos que ese acuerdo tampoco era perfecto. Como todos los acuerdos, tenía cosas buenas y cosas malas. Había gente a la que le gustaba mucho, lógicamente. Otra gente no le gustaba tanto. Y tenemos que hacer un juego de equilibrio entre todos los colectivos. Por lo tanto, yo no me opongo a que todo lo que hay en ese acuerdo, a la vez que se hagan esas mesas de trabajo y de negociación, todo lo que sea bueno, por supuesto es recuperable y usable, sin duda. Y todo aquello que sea, pues, digamos, piedra de fricción, que haya ahí problemas, pues lo que tenemos que hacer es cambiarlo, mejorarlo, negociarlo. Y es lo que tenemos que hacer, simplemente. Yo aquí he venido a hablar de interinos y del problema que tenemos con los interinos, de sus discriminaciones, etcétera. No entro en otro campo. No entro si el señor Mendoza hace, deja de hacer. Para mí, ahora mismo, ese tema no me interesa. Lo que sí es cierto es que hay una cantidad de licenciados o de graduados, como se llama ahora, que salen y que también tienen sus derechos. Y que tenemos que contemplarlos. Vengan de la pública o de la privada. Vayan a trabajar aquí o se vayan a Bruselas o donde quieran. Nosotros tenemos que trabajar por sus derechos. Por lo tanto, da igual de dónde vengan. Agradezco, por supuesto, esa flexibilidad que habéis tenido a la hora de matizar vuestras posturas. Esto es un ejercicio de democracia, es un ejercicio de negociación. Y yo creo que este trabajo de construir es lo que está marcando esta nueva legislatura. Entre todos estamos trabajando, estamos construyendo y a veces somos de ideologías muy dispares. Pero eso no quita que podamos entendernos y podamos llegar a acuerdo, como está ocurriendo esta mañana. Respecto a lo que ha comentado el diputado Víctor, del PP, efectivamente, hay un conflicto. Lo había, el decreto no ha mejorado, incluso han conado algunas partes. Por lo tanto, revisar, sí, revisar todo lo que falta, absolutamente todo lo que falta. Se revisa, se mejora y, además, tenemos que hacerlo entre todos. Que pasa, estamos aquí, sin que lo capitalice nadie. Hay una serie de medidas que has comentado que son excepcionales. Efectivamente, se tomaron porque era un momento excepcional. Pero, ahora mismo, nuestro presidente todavía, Rajoy, dice que ya la cosa está mucho mejor, la economía ha mejorado, todo va muy bien. Pues entonces, como es cierto, yo me lo creo, es el momento de que estas cosas excepcionales se cambien. Y eso que era excepcional y que era algo no bueno, vamos a decirlo de esa manera, pues ahora se cambia para algo bueno, como, por ejemplo, acabar con esas discriminaciones, tanto a nivel económico como a nivel de baremación, etcétera. Todo esto que hemos hablado, vamos a cambiarlo. Han cambiado los tiempos, pues ha llegado el momento de cambiar esas cosas que, por los motivos que fueran económicos, se hicieron de aquella manera. Y agradezco también vuestra defensividad al aceptar nuestra moción. Nosotros hemos aceptado un punto que a mí, lo digo personalmente, me gusta. Lo único que me fastidia es que no se me hubiera ocurrido a mí. Pero, bueno, si os ha ocurrido a vosotros, pues yo lo cojo y lo pongo y sin problemas. Y en cuanto al Partido Socialista, efectivamente, se han hecho un montón de cosas mal, todos lo sabemos. Pero, bueno, yo creo que ha llegado el momento de cambiar eso. Y estamos aquí para hacer ese ejercicio de consenso, de trabajo. Todo aquello que se hizo en un momento dado, pues quizás sin mucha negociación, sin mucha búsqueda del consenso. Y a veces, con cierta obcecación, se han hecho cosas que se podrían haber evitado. Y, además, hubiera sido más cómodo para todos y menos complicado para la comunidad educativa. Pero, en fin, yo creo que ha habido cierta obcecación. Bueno, pues, como he comentado antes, estamos en otro tiempo, un tiempo de cambio, un tiempo en el que podemos mejorar todas estas historias. Y lo vamos a hacer entre todos. También agradezco que vais a apoyar la moción. Creo que he entendido que la vais a apoyar. Y, por tanto, el texto final que quedaría sería, punto uno, valoración adecuada de la experiencia docente e introducir la parte de formación académica y profesional dentro de los baremos. Punto dos, que el acuerdo resultante no sea discriminatorio para los docentes interiores de la región, en modo alguno. Tres, contratación de vacantes por el periodo de curso completo desde el 1 de septiembre al 31 de agosto, para lo cual habrá que alcanzar un compromiso presupuestario adecuado. Cuatro, apertura en el periodo más breve posible de una mesa de negociación para decidir todos los aspectos sobre la selección, contratación y baremación de los docentes interinos. Y, quinto, el respeto, por supuesto, a los principios de mérito y capacidad que deben regir siempre el acceso a la función pública. Bueno, creo que es un buen acuerdo. Me parece que lo vamos a votar todos. Y esta es la manera de avanzar y de mejorar en la educación de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Procede, por tanto, a hacer la votación. ¿Votos a favor de la moción? Bien. Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Los cuatro grupos han pedido explicación de voto. El grupo parlamentario Podemos. Bien, hemos votado a favor de la transaccional que hemos negociado con Ciudadanos, porque entendemos que lo importante, aunque no se recojan algunos de los principios que nosotros planteamos en nuestra enmienda, lo importante es que se abra ya, con carácter de urgencia, el proceso de negociación, para que puedan las medidas acordarse dentro del marco de los presupuestos de 2016. Y, por tanto, instamos a la consejera de Educación aquí presente que cuanto antes convoque la mesa sectorial con este punto en orden del día y pueda incluirse en los presupuestos del próximo año. Grupo parlamentario socialista. Sí. El grupo parlamentario socialista ha votado a favor, porque creemos que ya estaba bien de que el Gobierno regional no imponga, sino que negocie de forma urgente y que se acabe con la situación de precariedad y discriminación del profesorado interino. Muchas gracias. Grupo parlamentario popular. Sí. Hemos votado que sí, porque lo gente nos preocupa al cuerpo de interinos y el resto de funcionarios y los padres y los alumnos y las familias. Hemos votado que sí, porque sabemos llegar a acuerdos en contra de lo que opinan otros y para muestra un botón. Y hemos votado que sí, porque no ponemos la crisis como excusa. Pasamos para salir de ella a pesar de las herencias recibidas. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Simplemente es para mostrar mi satisfacción porque se ha votado por unanimidad esta transaccional del tema de los interinos, que es un tema que a la Consejería de Educación y desde luego a mí misma nos preocupa enormemente y nos preocupa en toda su extensión y en todos los problemas diferentes que tiene también ese colectivo, que como bien se ha dicho aquí esta mañana, pues no es igual y hay que medir muy bien lo que a cada uno le pueda corresponder en este sentido. No les quepa duda a todos ustedes que la mesa sectorial, si no está convocada ya, va a estar convocada muy próximamente y vamos a empezar a trabajar porque desde luego desde el Gobierno de la región y desde la Consejería de Educación lo que nos interesa, también se ha dicho aquí, es el bien de la educación de la región de Murcia y en esa línea en lo que vamos a trabajar por el bien también del colectivo de interinos, que creemos que como todos, también se ha dicho aquí, ha sufrido mucho, quizás más que otros. Otros ámbitos de la sociedad también lo han sufrido, no solamente en el tema de la educación y, por lo tanto, es nuestro deber, nuestra obligación tratar de solventar esta situación de precariedad ahora que efectivamente la situación económica lo va permitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.